Tradiciones filipinas al contraer matrimonio Filipinas es un país que está ubicado en el sur de Asia Occidental. Cuenta con muchísimas islas en sus terrenos y además es famoso por sus paseos costeros y el barrio chino, el cual lleva muchos años de antigüedad. También se le conoce por ser un lugar lleno de cultura y muestra de eso son los matrimonios que se realizan diariamente. Hoy te traemos algunas tradiciones filipinas al contraer matrimonio. 1. Visitan a los mayores para dar la noticia. Como es bien sabido, la petición de mano es un momento crucial para la pareja que se va a casar. De hecho, es un evento lleno de alegría en donde la novia da el tan esperado sí y de esta forma reafirma su amor hacia el novio. Luego de este momento, ambos se dirigen a dar la noticia primeramente a las personas mayores de la familia porque son aquellos que tienen mayor experiencia y por ende pueden dar buenos consejos. Filipinas es un país que tiene en alta estima el tema del matrimonio. 2. Un rosario en mano. La novia viste elegante y hermosa como es de costumbre en la mayoría de los países. El novio viste un traje de lino finamente bordado y la novia, además de tener un bello traje, va acompañada de un ramo de flores. En Filipinas, este ramo de flores se acompaña de un rosario pues en este país la unión matrimonial es sagrada y se considera un acto de respeto y honor a Dios por lo que el rosario representa ese acercamiento que la pareja anhela tener en ese momento. 3. Lluvia de bendición. Por lo general, se espera un día de boda soleado o por lo menos, ese es el deseo. La lluvia trae ciertos problemas de logística, sobre todo si el lugar de la recepción es al aire libre. En Filipinas, un día lluvioso es lo esperado para el gran evento. Los novios anhelan que el día se ponga gris y que las gotas caigan por todo el cielo, pues esto es síntoma de buena fortuna para los novios. ¿Quisieras casarte en Filipinas con un clima lluvioso? 4. Palomas y más palomas. Las palomas son aves utilizadas en muchas prácticas. Las palomas blancas están asociadas a la paz o a convenios. En Filipinas, durante la ceremonia de casamiento, se liberan palomas blancas simbolizando la esperanza que se tiene de que la unión del novio y la novia sea lo más pacífica posible y de que la vida matrimonial tenga buen desenvolvimiento. Sumado a eso, si uno de los invitados atrapa una de esas palomas, puede quedarse con ella sin ningún problema. ¿Qué te parece una paloma blanca para la paz? 5. Un velo y un cordón. Esta costumbre o tradición se ha visto en bodas hispanas. Filipinas es un país lleno de culturas y mezclas, por lo que es normal que algunos de estos rituales se arraiguen en las celebraciones sin dificultad, tal es el caso del uso del velo y el cordón. Al unir sus vidas, los novios son cubiertos por un velo. Este es el símbolo de que anhelan vivir juntos bajo un mismo techo, respetándose el uno al otro. Además, también se le coloca un cordón creando el símbolo del infinito. Esto es símbolo de que se espera que la unión sea eterna. 6. Trece monedas de oro. Los padrinos juegan un papel fundamental dentro de las bodas filipinas. Ellos son los que compran las trece monedas de oro o plata para simbolizar el compartir de las riquezas de la pareja y también para desear nuevos conocimientos que se van a adquirir a lo largo del matrimonio. Ciertamente, esta costumbre se ha visto en otras bodas de origen hispano, pero en este país se le hacen hincapié, demostrando que la actual pareja debe estar unida en cualquier momento de su vida. Ya hemos visto seis tradiciones filipinas durante el matrimonio, seis costumbres que, aunque algunos tienen origen en España, se han vuelto populares en este país asombroso, lleno de tradiciones y muchas otras cosas por descubrir.